Hola a todas y todos. Para quien no me conozcáis, soy Alberto Terrer, fundador de Santuero con Pasión Animal y tengo un hermano gemelo, que es cofundador de Santuero Vegan en Madrid. Bueno, mi hermano y yo siempre hemos tenido una relación de gemelos gemelísimos, súper estrecha, éramos mejores amigos, hasta que él se tuvo que ir a Madrid. Desde entonces prácticamente no nos hemos visto, porque él está en Madrid y yo aquí, y además hemos estado siempre muy ocupados. Y teníamos un proyecto, él y yo, que era escribir unos libros de fantasía épica, siempre hemos sido desde niños, hemos sido amantes de la fantasía épica, bueno, todas las obras típicas, no las leíamos con 12, con 13 años, ¿no? Y queríamos escribir nuestra propia novela. Así que hace poco, ya que ellos tienen una situación muy particular, con unos gastos que tienen que hacer en la mudanza al nuevo terreno, la compra al nuevo terreno, los vallados, y nosotros tenemos en Santuero con Pasión Animal una situación tan complicada, hemos decidido adelantar ese proyecto, ese proyecto tan bonito que teníamos juntos, ¿no? Y hacer algo por los dos, es decir, oye, ¿y sí? ¿Te parece si este proyecto lo unimos para recaudar fondos para el santuario? ¿Qué te parece si sacamos ya, aceleramos el primer libro, nos damos en todos los ratos que tengamos libres, nos dedicamos a escribir y lo conseguimos? Así que, nada, vamos a presentar el primer libro, se llama Templarios y Brujas, y bueno, es de una saga que se llama Salto al Camino de las Estrellas. Entonces, este es el primer libro de una saga que hemos sacado, la escribimos él y yo, mano a mano, a distancia, obviamente, ojalá pudiéramos estar juntos, pero bueno, es un proyecto que para nosotros es súper especial, porque es lo primero que hacemos juntos desde hace 15 años. Estamos súper emocionados, y nada, lo vamos a poner ya a la venta, y de cada libro que se venda, pues cuatro euros y mucho, casi cinco euros, van a los dos santuarios a repartir. Así que, nada, estamos contentísimos, es un libro para nosotros, nos ha encantado escribirlo, aunque he de decir que tampoco es que nos sobre el tiempo, así que ha sido muy estresante, pero lo hemos disfrutado mucho, es una saga, una obra que llevamos muchísimo tiempo queriendo escribir, y ahora por fin lo hemos conseguido. Nada, este es el primer libro y vamos a intentar, también, como es para recordar fondos, vamos a intentar ir escribiendo el segundo, son libros cortitos, este solo tiene 150 páginas, y es muy ameno, muy divertido, bueno, es de acción y de fantasía, más que divertido diría que engancha, más bien es tenso, pero bueno, es que estoy un poco nervioso, no todos los días se presenta un libro. Nada, estoy muy contento, por favor, ayúdanos a la compra que hagáis, es un libro que a mí me ha gustado mucho escribirlo, creo que es muy ameno de leer, y se ayuda a ambos santuarios. Así que, de pleros y brujas, vamos a dejar el enlace en la página web y todo donde lo podéis comprar, en Amazon. Muchísimas gracias a todas y todos, y lo enseño, mirad. Pues nada, Alberto y Eduardo Terner. Un saludo.